Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. La Comunidad de Madrid autoriza 35 millones de euros para que los ayuntamientos contraten a desempleados por la crisis de la COVID-19. François Congosto, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues este programa está destinado a la contratación de desempleados de cualquier edad y con cualquier grado de formación inscritos como demandantes no ocupados en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid a partir del pasado 14 de marzo. Por lo tanto, atención a quienes estén interesados en entrar en estos procesos de empleo. Estos desempleados podrán ser contratados por los ayuntamientos de la región para desarrollar un trabajo relacionado con su cualificación en actividades de interés público o social. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado, que es vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que pretende es no solamente que tengan un contrato de trabajo de al menos seis meses, sino que también durante esta etapa acumulen experiencia profesional trabajando para los ayuntamientos y además reciban orientación profesional y formación para así mejorar sus perfiles profesionales. De este paquete de ayudas se van a poder beneficiar más de 2.700 personas, 2.700 trabajadores, que van a encontrar en esta línea una oportunidad para reincorporarse al mercado laboral de la mano de los ayuntamientos de la región y esperamos desde luego que sea un éxito y que funcione. Esta medida, por cierto, dice el Gobierno regional, que va a permitir que más de 2.700 personas de la región puedan conseguir un contrato de trabajo. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y la Comunidad de Madrid destina 600.000 euros para la reactivación de pymes comerciales y artesanas afectadas también por la crisis de la COVID-19. Sí, estas ayudas que están dotadas en total con 600.000 euros van a alcanzar el 75% de la inversión efectuada por las pequeñas y medianas empresas comerciales o artesanas con un límite de 5.000 euros por beneficiario. Las inversiones deberán haberse realizado, eso sí, desde el 14 de marzo del presente año hasta el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, podrán financiarse gastos realizados desde el 1 de enero de 2020 en aquellas inversiones referidas a digitalización de procesos. Podrán acogerse pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, que se dediquen a la actividad del comercio o de la artesanía y que desarrollen la actividad en la Comunidad de Madrid. Y más anuncios de la Comunidad, que va a ofrecer ayudas de hasta 700 euros para la adquisición de patinetes, bicicletas o ciclomotores cero emisiones. Son subvenciones que tienen como objetivo fomentar el uso de este tipo de vehículos y a la vez ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto inverdadero, también conseguir una mejora significativa de la eficiencia energética, también de la calidad del aire. Vamos a escuchar de nuevo a Ignacio Aguado, que es vicepresidente del Gobierno regional. Hemos aprobado que se destinen 3 millones de euros para la compra de patinetes, de bicicletas o ciclomotores eléctricos. Cada solicitante podrá acceder a esta ayuda hasta un máximo de 700 euros por persona. Y, además, esta ayuda se une a la aprobación de un bono ambiental que tiene como objeto que la Comunidad de Madrid entregue a cada propietario de un coche de más de 10 años de antigüedad un cheque, una ayuda de 1.250 euros para gastar en servicios de movilidad compartida, siempre y cuando destine su coche a chatarra. De esta forma, ayudamos a mejorar la calidad del aire, ayudamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y, en definitiva, también contribuimos, en parte, a reducir la contaminación acústica y a mejorar nuestras calles y nuestra región desde el punto de vista medioambiental. Por cierto, Sonia, que habrá gente que diga, bueno, ¿a partir de cuándo se van a dar estas subvenciones? Sobre todo, yo lo he comprado hace tres meses, por ejemplo, a principio de año. Bueno, pues esas ayudas tienen carácter retroactivo. Van a ser para quienes compren uno de estos vehículos de esta naturaleza a día de hoy, pero también todos los que lo hayan hecho desde enero de este mismo año. Y vamos ahora con información más cercana en Algete. Se piden mejoras de transporte al Consorcio Regional Madrileño. El Ayuntamiento ha tenido una reunión telemática con este organismo donde se han abordado diversos problemas que afectan a diferentes líneas de autobuses interurbanos. Sí, bueno, han hecho varias propuestas, entre ellas, por ejemplo, nuevas frecuencias en la línea 180 para que los días de diario se pueda llegar al centro comercial Plaza Norte. También un aumento de frecuencia en la línea 254, de tal manera que se pueda operar los fines de semana para llegar hasta la zona del corredor de Lenares. Y por otro lado, también importante la preocupación que ha trasladado la Concejalía de Movilidad y Transporte, liderada por Estella Péreda, en cuanto a un alto porcentaje de viajeros que entienden permanecen de pie en los autobuses en la actual situación. Recordamos que la obligación es cumplir con un 75% de capacidad, 90 pasajeros como máximo en cada autobús. Vamos a escuchar a la Concejal de Movilidad y Transporte, Estella Péreda. Nos hemos reunido para ver que no haya problemas de aforo en los autobuses, ya que con la situación de la pandemia, pues como sabes, lo ideal de reducir el contacto entre personas. Entonces, estuvimos reunidos con ellos para que nos informaran cómo iban los autobuses de llenos, para ver cuál era la capacidad, intentar prolongar alguna que otra línea más, con mayores frecuencias o con prolongaciones, que son reivindicaciones que estamos recogiendo desde hace tiempo de los diferentes algeteños y de los ciudadanos. Además, no solamente de Algete, sino de incluso de otros pueblos de alrededor que también vienen a Algete a hacer uso del transporte. El ayuntamiento de Algete es también que se instale un baño para los conductores de autobuses que están en la parada de Ronda de Constitución, debido a que han notado que necesitan esta instalación. Por último, también señalar algo interesante, y es que en la reunión se habló de la puesta en marcha eminente de la parada a demanda, tanto para mujeres como para menores de edad, para que puedan elegir el momento en el que quieren bajarse del autobús, dentro de la ruta habitual. Vamos a escuchar de nuevo a la Concejal. Las Paradasas a la Carta es un proyecto que se está llevando a cabo de forma pilota en varios municipios de la Comunidad de Madrid y que por fin se va a extender a toda la Comunidad de Madrid, incluido, por supuesto, Algete. Este proyecto lo que conlleva es en los autobuses nocturnos, en las zonas urbanas, las personas que lo soliciten, mujeres o menores de edad, pueden solicitar pararse en una parada que le venga a conveniencia, pues por seguridad, porque en un momento dado el autobús pasa al lado de su casa, pero resulta que la parada está 200 metros más para adelante o más para atrás. Entonces, bueno, pues todo esto genera seguridad y confianza en estos dos colectivos, que creemos que ahora mismo son colectivos más vulnerables y que es un paso adelante también para eso, en materia de seguridad. Esta medida afectaría, esta medida nos referimos a la parada a demanda, afectaría autobuses interurbanos nocturnos. Y vamos ahora hasta Colmenar Viejo, donde el grupo Ganemos considera un error el anuncio por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento colmenareño que conocíamos ayer de las pruebas de antígenos a vecinos y vecinas de la zona básica de salud de Colmenar Viejo. ¿Cuáles son sus argumentos, François? Bueno, pues el partido señala que supone una diferencia de trato entre vecinos del mismo municipio. Recordamos que estas pruebas de antígenos se van a hacer en la zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte, no en el resto del municipio. Vamos a escuchar al concejal de Ganamos, Colmenar Carlos Gómez, que da los siguientes argumentos. En primer lugar, porque supone una diferencia de trato evidente entre los vecinos y otros, como ya denunciamos cuando se publicaron las restricciones de movilidad de la zona básica de salud norte de Colmenar. Por otro lado, el propio fabricante de las pruebas de antígenos reconoce que sus pruebas solamente son fiables para personas asintomáticas y no tiene sentido hacer un cribado masivo con este tipo de pruebas. La Comunidad de Madrid ha realizado este tipo de pruebas de antígenos en otros municipios y solamente han logrado detectar el 0,47% de los positivos en la Comunidad de Madrid. Ganamos, Colmenar considera que lo que debe hacer la Comunidad de Madrid es reforzar de una vez el número de rastreadores y hacer un rastreo en condiciones y cuando sea necesario hacer pruebas PCR que son mucho más fiables. Además, que estas pruebas que se realicen no dependan de criterios demográficos y que dependan de criterios sanitarios y científicos. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento ya trabajan junto a Salud Pública para buscar el mejor espacio donde se puedan hacer estos terrapidos de detección de COVID-19 cuyo resultado, recordamos, se dan en tan solo 15 minutos. Vamos a escuchar a Jorge García Díaz, que es alcalde de Colmenar Viejo. Se va a intentar hacer test a todas las zonas, envía mensajes a los ciudadanos que tienen que acudir con hora y lugar para que acudan y evitar también la aglomeración de personas en el recinto que se decida y es importante asistir. Estamos viendo cómo en diferentes estudios que se están haciendo en poblaciones cercanas aproximadamente participa el 30% de los ciudadanos que son convocados. Yo, desde luego, haré un llamamiento a todos los ciudadanos en la semana que viene, cuando se concrete el día, los días que se vaya a realizar para que, por favor, actúan todos los posibles. Yo creo que es importante hacer una radiografía de la situación y conocer si esos datos malos que arrastrábamos las semanas anteriores pues están ya controlados realmente. Y más noticias en Colmenar Viejo. Ocho jóvenes se incorporan a la plantilla municipal del Ayuntamiento por seis meses. Sí, además es gracias a un programa de activación profesional garantía juvenil que por primera vez ha tenido el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Con esta subvención lo que van a permitir es que dos personas se sumen al servicio informático, dos a labores de administración, dos a la gestión del archivo municipal y otros dos como operarios de electricidad en la brigada de obras. Como decimos, es la primera vez que el Ayuntamiento solicitaba este programa cuyo sondeo inicial de los candidatos se ha realizado a través de la Oficina de Empleo de Colmenar Viejo. Y nos vamos ahora hasta Tres Cantos donde los jóvenes cuentan con un nuevo espacio para el estudio en el Ayuntamiento de esta localidad. Exactamente, desde hoy jueves 22 de octubre se llama Espacio Centro. Es una zona completamente reformada y habilitada para este fin en el edificio del Ayuntamiento. Es una zona que tiene wifi, tiene 30 puestos individuales, una zona para trabajo colectivo además y estará abierto, atención, de lunes a viernes en horarios de 8 y media a una y media de la tarde y de 3 a 9 de la noche. Más noticias del Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas proyecta un ciclo de óperas producidas por el Teatro Real. Un programa que incluye un total de seis títulos que se van a proyectar los últimos miércoles de cada mes y que se inicia este próximo miércoles 28 de octubre con la proyección de dos óperas breves, Cavalería Rusticana de Mascañi y Palgliachi de León Caballo. Se trata de un programa doble operístico por excelencia, recoger las primeras emblemáticas obras del género llamado Berismo. Es una oportunidad para que los amantes de la ópera puedan acudir. Eso sí, no la van a ver en vivo, la van a ver gracias a esa producción que hace el Teatro Real. Por otro lado, las entradas se pueden comprar en giglón.com, cuestan cuatro euros y también se pueden comprar en el propio centro de arte el mismo día de la proyección desde las seis de la tarde. Piensa Sebastián de los Reyes. El Ayuntamiento elige vía online el cárcel de sus encierros 2021. Bueno, en realidad el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto una votación online para que los vecinos puedan votar online, elegir el cártel que anuncie sus encierros de 2021. Una edición especial de estos encierros que han hecho famosa esta localidad. Es una iniciativa que lleva como lema, volveremos más fuertes. Y hay que recordar que este año no ha habido ni fiestas mayores en San Sebastián de los Reyes, ni tampoco, por lo tanto, encierros debido a esa situación de pandemia. La encuesta online está abierta en la web municipal hasta el 2 de noviembre. Y un último apunte. El Gobierno de Madrid pide a los ayuntamientos reforzar la vigilancia del botellón y reuniones sociales multitudinarias, sobre todo juveniles. Sí, hay dos consejeros de administración local y también de justicia interior que han enviado una carta a todos los consistorios de la región para pedirles que tengan una mayor presencia policial en las zonas de botellón, especialmente los fines de semana, para evitar que se realicen. Y por otro lado, también en esa misma carta reclaman a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, que estemen la prudencia para evitar situaciones como, por ejemplo, esas reuniones multitudinarias que pongan en peligro la lucha contra el COVID-19. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE.